Buenos días y bienvenidos a esta retransmisión en la que la 8 de Burgos les ofrece la Santa Mesa en conmemoración del octavo centenario de la muerte del patrón de nuestra provincia de Burgos, Santo Domingo de Guzmán. Son las 8 menos 5 y estamos a 19 grados de temperatura, una temperatura buenísima y soleada y hasta ahora las autoridades invitadas se están desplazando hasta aquí. Vamos a estar en directo en estos minutos previos e iremos viendo a los protagonistas en la medida que vayan llegando. Quiero saludar también a la persona que me va a acompañar a lo largo de esta retransmisión en directo de esta Santa Mesa y que, obvio, a partir de hoy ya formará parte de esta casa, Iván Calvo, dominico de la provincia de España. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Elena. Sí, nos va a ser de una gran ayuda Iván Calvo y sobre todo es parte del corazón de los domínicos que nos van a guiar en esta Santa Misa y con el que charlaremos acerca de la historia de esta orden, del precioso lugar que están ustedes pudiendo ver ahora mismo, de la historia de Caleruega, de muchas más cosas y, por supuesto, de Santo Domingo de Guzmán. Haremos un recorrido por su vida, por su historia, su legado, que recordamos a nuestros espectadores, es el patrón de nuestra provincia de Burgos, ¿verdad, Iván? Sí, efectivamente, lo es desde hace un tiempo. Por eso, pues, entre todas esas autoridades, especialmente de la Diputación de Burgos, que se hacen presentes hoy aquí. Como están viendo el equipo de la Ocho Burgos, Iván y yo, estamos preparados para retransmitiros esta celebración, esta Santa Misa, en directo e íntegramente. También nos gustaría recordarles que si tienen algún familiar, algún amigo que no se encuentre en España y que quiera disfrutar de esta Eucaristía, nos puede buscar en la página de la Ocho Burgos, porque también estamos retransmitiendo en directo desde allí la máxima difusión posible. Iván, en un día tan especial para esta figura que nació aquí en Caleruega, en 1221, y que por ello hoy se conmemora el octavo centenario de su fallecimiento, ¿verdad? Efectivamente, estamos en Caleruega, que es la cuna de Santo Domingo de Guzmán. Él nació aquí, pues, entre 1170-1174, porque no se sabe exactamente, y aquí vivió sus primeros años de vida. Era hijo de los señores de esta villa de Caleruega, ¿no? Doña Juana no, aquí, perdón, hay que decir Santa Juana, es beata, pero aquí en Caleruega es santa, ¿eh? Para este pueblo de Caleruega y eso no se discute. Entonces, es hijo de ellos dos y aquí vivió, ¿no? Los primeros años de vida para después, pues, salir a Europa y hacer lo que hizo, ¿no? Que después no sé si tendremos oportunidad de hablarlo, seguro, con más en detalle, ¿no? Son las 11.58, esta mesa en principio empieza a las 12 y, como hemos podido comprobar antes de que iniciáramos esta retransmisión, estaban llegando las autoridades de toda la provincia, entre las que se encuentra la alcaldesa de Caleruega y muchos otros, el subdelegado del gobierno, que no me quiero olvidar a nadie, y además también personalidades religiosas, entre las que nos va a contar Iván, que nos hemos ido viendo. Sí, va a presidir la Eucaristía el nuncio de su santidad en España, el monseñor Bernardito Auza, que lleva unos años, ¿no?, siendo nuncio y que, bueno, pues se va a hacer presente hoy para presidir esta Eucaristía. Y va a estar acompañado, pues, del arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, y del obispo de Osma, ¿no?, los dos con grandes vínculos con Caleruega, porque, bueno, pues, Caleruega en tiempos de Santo Domingo pertenecía a la diócesis de Osma, por eso ese vínculo, ¿no?, y además Santo Domingo fue canónigo de aquella catedral. Como les decía, esta casa ha hecho un esfuerzo por acercarles el acto principal de esta jornada de conmemoración del octavo centenario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán. Estamos en directo aquí, en la Iglesia de las Madres Dominicas. Este precioso lugar, ¿verdad? Efectivamente, sí, es un lugar muy bonito. Bueno, ahí estamos viendo a las hermanas, algunas hermanas del monasterio. Es una iglesia preciosa, ¿no?, que fue construida en dos partes. La iglesia donde se va a celebrar la Eucaristía, en realidad, era una pequeña iglesia que se construyó justo encima del lugar donde nació Santo Domingo, ¿no?, una pequeña iglesia que se construyó en 1234 por su hermano, el Beato Manés. Y después, en el año 1270, es cuando se construyó la otra iglesia del monasterio de las Dominicas. Esas dos iglesias se unieron, finalmente, en el siglo XVI, en el resultado que vemos hoy, ¿no?, esta gran iglesia del siglo XVII, con ese retablo que después también podremos ver en detalle. Estamos viendo al orfeón arandino, corazón de María, que van a cantar y que van a acompañar en esta santa misa, Iván. Sí, efectivamente, son de aranda, bueno, ahí tienen un repertorio. Tradicionalmente son los que vienen este día a acompañar la Eucaristía y les vamos a escuchar hoy. Como ven, ya están preparados, estamos esperando a que se inicie esta celebración y tenemos que contar que, debido a que es un día grande, que también ha coincidido, ¿verdad?, con el octavo centenario de nuestra catedral. Sí, efectivamente, este año se juntan muchas cosas. Es ese centenario de la catedral de Burgos, que fue, si recuerdo mal, hace unas semanas, ¿no?, exactamente la fecha. Y unos días después, en 1221, era cuando también moría Santo Domingo, en Bolonia, que es lo que también celebramos los dominicos, toda la familia dominicana este año. La fecha de la muerte de Santo Domingo fue el 6 de agosto de 1221, es decir, hace 800 años. Entonces, para nosotros es un año muy especial, ¿no?, de esa figura tan relevante. Para nosotros, yo creo que para todo el mundo, porque, por lo menos para Burgos lo es, porque es un personaje, pues, muy importante para la historia de la Iglesia y de Europa. Yo creo que es muy relevante, ¿no?, por eso es motivo de celebración doble o triple todos estos acontecimientos. Como ya sabrán nuestros espectadores, Santo Domingo de Guzmán es, además del patrón de la provincia de Burgos, un santo que dejó un enorme legado y un gran número de países en el mundo. Y para conmemorar cómo se merece a esta efeméride, se creó hace unos meses una comisión para organizar los actos que ya están teniendo lugar durante este año. Entre ellas hemos podido disfrutar, la semana pasada se inauguró una exposición aquí al lado de donde estamos. ¿Verdad, Iván? Sí, él. Buenos días a todos y bienvenidos a esta solemne celebración del patrón de la provincia de Burgos, Santo Domingo de Guzmán, en el octavo centenario de su fallecimiento. Con tal motivo, las medidas restrictivas de espacio, pues, nos impiden acogeros a todos en este lugar, pero siempre con el corazón. Nos presidirá la Eucaristía, el nuncio de su santidad en España, Monseñor Bernardito, acompañado del obispo de Burgos, arzobispo de Burgos, el de Osma, el emérito de Jaén, el emérito de Burgos, también don Fidel, el padre Abadés Hilos y el provincial de los dominicos de la provincia de Hispania. En su nombre damos ya desde ahora la bienvenida a las autoridades provinciales, en la cabeza de don César Rico y todos los demás autoridades civiles y militares que aquí estáis en vuestra casa. Nos ponemos en pie y comenzamos esta Eucaristía. ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Gracias! ¡Gracias! La paz esté con vosotros. ¡Gracias! Amén. Señor, su bendición sobre toda la familia dominicana y todo el pueblo de Caleruega y de la provincia de Burgos. Amén. 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 El nuncio, hace un momento, acaba de decir que es esta celebración es la celebración del Dies Natalis. Podemos explicar un poco eso. En realidad los cristianos decimos que la muerte es como un nuevo nacimiento, un nacimiento a la vida eterna. Por eso decimos que lo que estamos celebrando este año de 2021, más que la muerte, es ese 10 natalis de Santo Domingo a esa vida eterna. Por eso también es significativo esta misa en este lugar, donde se dan tres nacimientos. Él nació físicamente aquí, de parte de su madre Juana, después nació a la fe, porque aquí fue bautizado, y hoy estamos celebrando también este otro nacimiento a la vida eterna, que se produjo también hace 800 años, con esta Eucaristía. Una preciosa intervención, ¿verdad, Iván? De este Orfeo Narandino. Sí, la verdad es que es una amarilla, como suena. Su director es Juan Carlos Andrés Brugueras, y es impresionante escucharles. ¡Gracias! 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 Te pedimos, Señor, que Santo Domingo, nuestro Padre, insigne y predicador de tu Palabra, ayude a tu Iglesia con sus enseñanzas, equipo de sus espíritus. en tercera también con bondad por nosotros, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura, lectura del profeta Isaías. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sion, tu Dios es Rey. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra, la victoria de nuestro Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ante Dios y ante Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, te conjuro por su venida en majestad. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, reprocha, exhorta con toda paciencia y deseo de instruir. Porque vendrá un tiempo en que la gente no soportará la doctrina sana, sino que para halagarse el oído se rodearán de maestros a la medida de sus deseos, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. Tú estate siempre alerta, soporta lo adverso, cumple tu tarea de evangelizador, desempeña tu servicio. Yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido mi fe. Ahora me aguarda la corona merecida con la que el Señor, Juez justo, me premiará aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Ese fue el gran don que tuvo Santo Domingo, de proclamar y predicar. Y eso es lo que fundó una orden de predicadores. Por eso son tan significativas estas lecturas escogidas para este día. Igualmente también ese salmo de gustaz y vez, que bueno es el Señor, porque a quien proclama y a quien anuncia Santo Domingo, pues es ese Dios bueno. Vamos a escuchar ahora el Evangelio de la mano del diálogo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros, y con el Espíritu, lectura del Santo Evangelio según San Mateo. ¡Aleluya! 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 Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Gracias. 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 Santo Domingo. Que grandes testimonios de amor a Jesucristo que la orden ha llevado a través de los siglos. La fiesta de Santo Domingo, queridos hermanos, despierta en nuestra alma la gratitud y la alegría espiritual. Además, al celebrar el misterio de Cristo en él, revivimos las lecciones de su vida, entregada totalmente a Dios, llena de Dios y al servicio de los hermanos, hablando con Dios y de Dios. Cómo nos gustaría y cuánto nos importa comprender cada vez más a Domingo. Cómo bien refleja el lema de este octavo centenario, estar en la mesa con Santo Domingo. A lo largo de su vida, se nos pone a la vista un alma llena de luz, flexible y al mismo tiempo insobornable. Todos veían en él un verdadero varón evangélico en sus modos y en sus expresiones y estilo de vida. Y siempre hablando a un tiempo con Dios y de Dios. ¿Qué puede aportarnos Santo Domingo, teniendo en cuenta que hoy se presentan nuevas alternativas o paradigmas? Cuando la transmisión de la fe de una generación a otra ya no está asegurada. Cuando los valores han cambiado drásticamente y la fe parece haber perdido su hogar cultural. cuando incluso profesar la fe llega a complejar al mismo creyente. El Santo Padre Francisco nos advierte que en nuestro tiempo no estamos viviendo simplemente una época de cambios, sino un cambio de época. uno de esos momentos en que los cambios no son lineales, sino de profunda transformación. Situaciones como la presente constituyen elecciones que transforman velozmente el modo de vivir, de interactuar, de comunicar y elaborar el pensamiento, de relacionarse entre las generaciones humanas y de comprender y vivir la fe y la ciencia. Este cambio, insiste el Papa Francisco, pide conversión, es decir, una transformación interior. En aquellos lejanos siglos XII y XIII, en los que vive Santo Domingo, tan distintos sin su planteamiento del esquema de este nuevo milenio en el que ya nos encontramos, las coordinadas sustantivas, sin embargo, son las mismas. Entonces, como ahora, el hombre se presenta igualmente definible por su sed y necesidad de verdad y de amor y de justicia. Y es más, el encuentro de Santo Domingo en la ciudad de Albí, en el sur de Francia, nos presenta a los ojos un problema que también hoy está de algún modo vivo. Este problema pervive allí donde bien y mal se admiten en difuso relativismo como dos principios indiscriminados, ofuscando la posibilidad del acto de fe, y donde la incredulidad se vincula a un cierto orgullo de la razón, como nos dijo Gabriel Marcel, y coincide con una cierta infidelidad radical. La respuesta de Domingo al insidioso problema dualista es que Dios no se mueve a actuar en razón de la voluntad extrínseca. Dios crea y redime por amor, en razón de su amor. Él hizo todo lo creado porque es eterna su misericordia, como nos enseña el salvo. Así sabemos que todo cuanto sucede, acontece por voluntad de Dios y no está fuera del orden de su providencia. Así no desdice de su misericordioso amor permitir la afrenta de la pasión. Él mismo soporta la cruz y la ignominia. Él que está colgado de la cruz es Dios y no está fuera del orden divino, que Él, que es amor, entregue a sí mismo y dé su vida libremente para por nosotros, dejándose crucificar por nosotros. Es por este esencial punto de partida que el Papa Francisco, con su recurrente tema de la misericordia, comienza la carta mencionada que os ha dirigido, llamando a Santo Domingo, Predicator Grazie, el predicador de la gracia. La mirada de Domingo se encontraba con la de Cristo crucificado, que en el dolor expresa aquellos versos del cantar, es fuerte el amor como la muerte, es cruel la pasión como el abismo, sus dardos son dardos de fuego, llamaradas divinas. Y San Juan, por eso escribe que nosotros hemos conocido el amor de Dios, que Dios nos tiene y hemos creído en Él. Ese amor que se da, que se entrega, es la verdad que vivía, que vivió toda su vida Santo Domingo. Y ese amor, creemos, está en acto también en nuestros días. Por eso Santo Domingo celebraba la misa, invadida por las lágrimas, y la noche la pasaba ante el crucifijo. Hemos escuchado en la segunda lectura de hoy, segunda lectura de la carta de San Pablo a los Corintos. Vendrá un tiempo, nos dice San Pablo, en que la gente no soportará la sana doctrina, sino que, para halagarse el oído, se rodearán de maestros a la medida de sus deseos, y apartando el oído de la verdad, se volverán a las fábulas. El mismo Papa Francisco se refiere con frecuencia a pelagianos y gósticos. Ambos fueron heresías durante muchos siglos, y durante también en los siglos, en el doce y el trece. Ambos, en el fondo, están apegados a un materialismo hedonístico, a un materialismo que no reconoce la trascendencia. Son tentaciones permanentes, y se presentan en diversas formas y expresiones, también en nuestros días. Por eso, la vida y la enseñanza de Santo Domingo, nos ayuda y nos enseña a enfrentarnos a las manifestaciones cambiantes de los mismos desafíos pastorales que Santo Domingo enfrentó en su tiempo. Sobre todo, Santo Domingo nos enseña, y para enfrentar todos los desafíos pastorales y también de nuestra vida personal, necesita, sobre todo, la oración. A Santo Domingo, podemos conocerle, sobre todo, acercándonos en la noche con Fray Ventura de Verona, para verle cómo hablaba con Jesús, acompañando la palabra de su corazón en la oración con sus propias lágrimas. Lágrimas en la ternura de la alabanza a Dios, lágrimas en la zozobra de la súplica, lágrimas de intercesión por los pecadores, tocando el corazón de Cristo, inclinándolo a la misericordia, lágrimas de suplicación por la evangelización, lágrimas de la alegría del Evangelio. Santo Domingo hablaba siempre con Dios y de Dios. ¿Cuánto necesitamos tener esto presente, sobre todo los sacerdotes? Antes de hablar a los demás de Dios, debemos escuchar a Dios. Si combinamos esto con el realismo otomista, Nemo potes dare kodonavet, no puedes dar lo que no tienes, nuestra palabra se vuelve aún más convencente, no solo espiritualmente, sino también intelectualmente. Con responsabilidad en el oficio sacerdotal, Santo Domingo estudia bien para poder orar bien y comunicar la palabra de Dios de manera más efectiva. La separación del estudio, la oración y la predicación serán un completo desastre para un sacerdote. Porque, ¿cómo podríamos predicar la plenitud y la palabra de Dios con un corazón y una mente vacíos? Santo Domingo nos enseña también la herramienta de la humildad. El hombre de hoy piensa y actúa, de consecuencia, ser autosuficiente y autoreferencial, pero al mismo tiempo deprimido, a veces sin saber por qué. Porque olvida la trascendencia, porque olvida una perspectiva eterna, porque olvida o pretende olvidar a Dios. La humildad, de otro lado, y como dirá Santo Tomás de Aquino al explicar el Evangelio de San Mateo, la humildad es lo que hace a un hombre capaz de Dios y capaz de reconocer la presencia de Dios en su vida en el mundo. Y última, Santo Domingo nos enseña la devoción a la Santísima Virgen. Santo Domingo profesó siempre, desde niño, una devoción a la Madre de Dios, afectuosa, verdadera y comprometida. Y como signo de esa devoción, nos dio el Santo Rosario, un gran patrimonio espiritual, una gran práctica espiritual que Santo Domingo, esos hijos y hijas, regalan, podemos decir, a la Iglesia Universal. El Rosario lo han apreciado todos los santos, y muchas veces se han referido los papas a su rezo. El Papa Francisco dice que tenemos que orar al Rosario al menos una vez, cada día. Si podemos hacer también más de una vez, todavía mejor. El Santo Padre nos lo recuerda, María nos acompaña con el Rosario, lucha con nosotros, nos sostiene en el combate contra las fuerzas del mal. La oración con María, en especial el Rosario, tiene también esta dimensión de lucha, una oración que sostiene en la batalla contra el maligno y sus cómplices. El Rosario, continúa el Santo Padre, nos sostiene en esta batalla espiritual. Por eso, qué importante es tenerlo en cuenta por parte de todos, religiosos, padres de familia, niños, jóvenes, adultos, etc. Al considerar los misterios de gozo, María nos comunicará su amor a Cristo. Al meditar los misterios de luz, nos ayudará a permanecer fieles en la fe y a fortalecer nuestro ánimo en la lucha siendo fieles a Jesucristo. Al contemplar su corazón, la pasión de su Hijo Jesús, nos fortalecerá para vencer las tentaciones y vivir la virtud en agresiva correspondencia al amor del Redentor. Y al riflar los misterios gloriosos, reafirmerá nuestro compromiso proclamar el Señor resucitado, nuestro compromiso misionero. ¿Cuánto, entonces, necesitamos la ayuda de nuestra Madre Celestial? Hermanos queridos, ¿cuántos compartimos hoy una común alegría porque de una u otra manera hemos recibido el influjo de la paternidad espiritual de Santo Domingo? Bajo su ejemplo, despierte en todo el empeño evangelizador. En todos los acontecimientos, aprendamos de Domingo, Padre bueno, Padre docto, Padre maestro, Padre sencillamente y patrono de la provincia de Burgos. Santo Domingo, nuestro Padre, ruega por nosotros. Esperemos que así sea. Acabamos de escuchar la homilía de Monseñor Bernardito. Él ha comenzado recordando esa carta que el Papa Francisco envió a la Orden de Predicadores con motivo de estos 800 años. Después también ha hecho un repaso a la vida de Santo Domingo, desde aquí, desde Caleruega, hasta la fundación de la Orden y su muerte en Bolonia. Por último, bueno, pues ha hecho una comparación entre el tiempo en que vivimos, el tiempo de Santo Domingo, que aunque quizás hay muchas diferencias, obviamente las hay, pues él decía que lo que sí que hay en común es esa sed en el ser humano, una sed de verdad, de amor y de justicia, que sigue siendo igual en el siglo XIII que hoy. Esa sed fue la que Santo Domingo intentó saciar y lo hizo anunciando el Evangelio, creando esa Orden de Predicadores. Y por último ha terminado pues invocando a la Virgen en esa advocación del Rosario, que como se sabe la tradición atribuye ese Rosario a su fundación, a Santo Domingo de Guzmán, tal y como se puede ver en uno de los lienzos del retablo de esta iglesia, donde aparece la Virgen del Rosario entregando el Rosario a Santo Domingo. Bien, hay que decir que quizás, pues ese, vamos a escuchar ahora la oración de los fieles. Nos podemos sentar en este momento el señor Presidente de la Diputación, don César Rico va a hacer la ofrenda anual a nuestro padre Santo Domingo. Buenos días a todos. Excelentísimo nuncio apostólico de su santidad en España, excelentísimos y justísimos arzobispos y obispos, padre provincial de los dominicos, abad de Silos, comunidades dominicas y dominicos, corporación local, querida alcaldesa, una vez más estamos en tu casa, compañeros de la corporación provincial, diputada nacional, su delegado del Gobierno, delegado de la Junta, procurado de las Cortes, alcalde en funciones del Ayuntamiento de Burgos, alcalde desde la comarca, teniente coronel jefe de la Guardia Civil, comisario, Fuerzas Armadas, director de la institución Fernán González, colonista oficial de la provincia, representantes de la comunidad vecina de Castilla y La Mancha, que han venido en recuerdo de Santo Domingo, porque en sus ámbitos territoriales tienen conventos dominicos, Orfeón Arandino, muchas gracias por vuestra amena presencia, vecinos y vecinas. Bueno, es el segundo año que celebramos Santo Domingo de una forma singular, y por ello mis primeras palabras quisieran ser de recuerdo a las víctimas del COVID que hemos tenido en España, en Castilla y León, y en Singular, en Burgos, y también un recuerdo para sus familias, y también, como no, a las mujeres que han tenido violencia machista, desgraciadamente. Muchas gracias, reverenda madre Priora, por acogernos en este luminoso día, en el monasterio de Caleruega, cargado de historia y de espiritualidad, y de vuestra comunidad, ha contribuido a mantener a lo largo de sus casi 800 años, 800 siglos, 800 siglos, 800 años. Muchas gracias, reverendo padre Priora, por seguir impulsando desde tu convento el espíritu y el carisma dominico y su enorme hospitalidad. Y muchas gracias, como he dicho antes, a la alcaldesa y a la corporación por recibirnos, como siempre, magníficamente en Caleruega. El 6 de agosto de 1221, hace exactamente ocho siglos, fallecía en su celda del convento dominico de Bolonia, Domingo de Boudmán. Quienes le acompañaron en ese triste momento, dijeron haber visto cómo se abría el cielo del que surgía una escala, a través de la cual ascendió al paraíso. Moría reconocido no solamente por los suyos, sino también por la Iglesia Universal, que había aprobado su orden de predicadores en 1216, y que en 1234 la elevó a la gloria de los altares. Su gran tumba en el centro de la Basílica Boloñesa centra hoy las miradas de buena parte de la cristiandad, en este octavo centenario de su fallecimiento, que lo tiene sumamente presente como modelo. Hoy, Caleruega, la afortunada vía cantada por Dante, conmemoramos su nacimiento justamente sobre el lugar donde la tradición señala que se produce. Un hecho repetido año tras año, más sentido por nosotros que nunca en este año 2021, pues gracias a la generosidad de las Madres Domínicas de Santo Domingo, el Real de Madrid, una de las reliquias más veneradas es este en la historia de la Iglesia, su pila bautismal, que se halla hoy entre nosotros. Esta pila en la que recibió agua de bautismo en la Iglesia de San Sebastián, de esta localidad, llevada por el Duque de Lerma al Convento de San Pablo de Valladolid en 1605 para el bautizo de Felipe IV, ya no regresaría a Caleruega, pasando más tarde a Madrid, donde ha tenido la honrosa misión de servir a los bautizos de los reyes e infantes de las dinastías de los austrias y de los borbones. Son estas tierras lugares que conforman la personalidad del que estuvo destinado a convertirse en uno de los grandes santos de la cristiandad. No resulta difícil recrear la dura vida militar llevada por su padre, Félix de Guzmán, fiel servidor de Alfonso VIII, señor de la Torre Solar, que aún destaca sobre los conventos de Caleruega, siempre empeñado en el áspero ejercicio de la guerra, que era en aquellos años finales del siglo XII una de las actividades más comunes de esta castilla entre los miembros de la nobleza local. Tampoco nos costará mucho imaginar a su madre, la beata Juana, educando a sus hijos, Antonio, Manés y Domingo, en la fe de sus antepasados. Será fácil reconstruir en nuestra mente el temor de una madre por la marcha de Antonio a la guerra y la alegría mezclada con la tristeza por la partida de sus hijos menores cuando iniciaron su vida religiosa. Una trayectoria vital, la de Domingo, jalonada por el estudio de sus años de formación en Gumiel Dizán y la primeriza Universidad de Palencia por el inicio de su actividad premisterial en el cabildo del Burgo de Osma y por el giro dado a su modelo a partir del viaje que ha comentado el señor Nuncio al servicio del rey Alfonso VIII en una delicada misión diplomática en tierras danesas iniciada en 1205 y en el que le acompañó el superlado Diego de Arcebes que le hizo pasar de ser un hombre definido por una espiritualidad especialmente contemplativa a desarrollar un pleno carácter activo y viajero. Porque la acción será una de las grandes aportaciones de Domingo creando de una manera de relacionarse con Dios esta acción precisamente definirá la predicación que dará nombre a su orden por él fundada transmitiendo de forma directa las verdades esenciales en campos, ciudades, escuelas, catalicias y universidades. Una acción basada en el nuevo conocimiento que comenzaba a emerger de la oscuridad de alta edad media en un luminoso tiempo, los años en torno al 1200 en que una nueva manera de enfrentarse al mundo comenzaba a tomar cuerpo. Nuestros saberes y nuestra manera de considerar al ser humano comenzaban a abrirse camino y Domingo y sus seguidores tuvieron mucho que ver en esa revolución que iluminó parte de Occidente y que puso al hombre como centro de las preocupaciones fundamentales. Sin Domingo no hubieran existido personajes como Alberto Magno Tomás de Aquino, Catalina de Siena, Francisco de Vitoria Antonio de Montesinos, Bartolomé de las Casas Rosa de Lima, Domingo Piré entre 200 de frailes, monjas y terciarios dominicos que desde sus múltiples campos de acción y siguiendo la huella de su fundador han contribuido y contribuyen al progreso espiritual y material de la humanidad. Hoy la provincia de Burgos se reúne en esta iglesia donde la tradición ubica el nacimiento del santo bajo cuyo patronato se encuentra en nuestras tierras desde el norte, sur, este y oeste. La corporación provincial, alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas representantes de las instituciones y el clero de la comarca venimos a ponernos bajo su protección de uno de nuestros paisanos más universales cuyo nombre queda reflejado en centenares de iglesias y topónimos de países, villas, ciudades, desde Asia a África y desde luego Europa a América. Protégenos, patrono, en estos momentos de enfermedad Tú que conociste las grandes pandemias medievales cúbrenos con tu manto protector para que pronto superemos estos tiempos de tribulación Consuela a aquellos que en estos meses han perdido a familiares y amigos y dales valor y serenidad Intercede por aquellos en los que la crisis sanitaria ha complicado sus formas de vida Infunde ánimo y conocimiento a todos los sanitarios que tanto nos están ayudando en estos meses Asiste a los dirigentes de las instituciones para que seamos capaces en este difícil periodo de articular políticas que lleguen a la mayoría pero que sobre todo sirvan a los más necesitados Recuerda también a todos los pueblos de nuestra provincia y protege nuestros campos, nuestra industria a los que se dedican a los servicios Evita los incendios tan frecuentes en estos momentos centrales del estío y que tanto merca nuestro rico patrimonio natural Ayúdanos a desarrollar políticas que frenen la despoblación porque una tierra sin hombres es una tierra sin alma Hoy, señor Santo Domingo, te recordamos en tu ciudad natal y como venimos haciendo de forma solemne desde hace 63 años te proclamamos oficialmente patrono de la provincia en aquella época Aunque sea un patronazgo que ya lo ejercías espiritualmente muchos siglos antes Queremos en este año jubilar que la Iglesia Universal te ha dedicado en que celebramos el octavo centenario de tu muerte y la colocación de la primera piedra hace también 800 años en la Catedral de Burgos donde aparece una de tus más antiguas representaciones y agradecerte la vigente labor y obra que los miles de tus hijos e hijas espirituales han llevado a término gracias a tu magisterio en todos los lugares del mundo Una nueva luz y coincide con la exposición Las edades del hombre La luz comenzó a alumbrar Europa en estos años iniciales del siglo XIII que fueron testigos de los hechos más granados de tu vida Una luz que iluminó a los constructores de las catedrales a los grandes filósofos teólogos artistas y algunos de los primeros científicos del occidente Una luz que tú contribuiste a mantener y aumentar sigue Santo Patrono de la provincia iluminándonos y guiándonos hoy más que nunca en este mundo convulso Que así sea Muchas gracias Acabamos de escuchar a César Rico el presidente de la Diputación Provincial que ha destacado la importancia de esta figura de Santo Domingo de Guzmán y que ha recordado lo importante que es defender la tradición ¿Verdad, Iván? Sí, efectivamente ha hecho un recuerdo de toda la vida de Santo Domingo especialmente, claro como es lógico en estos en los tiempos que vivió sobre todo en Castilla y León en Caleruega en Bumiel Dizán en Palencia de nuestro Padre y en Osma cuando elevamos a Dios nuestras súplicas por el mundo y por la orden de predicadores por la Iglesia de Cristo para que atenta a los signos de los tiempos realice siempre con amor la voluntad de Dios que busca la salvación de todos los hombres roguemos al Señor por la paz de los pueblos para que en ellos se establezca el reino de Dios reino de justicia de amor y de paz roguemos al Señor para que sean consolados los que sufren sean saciados los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos obtengan misericordia roguemos al Señor por los frailes de la orden para que se dediquen con entusiasmo a la predicación y a la enseñanza de la fe como sobre abundancia de la contemplación en la oración y el estudio roguemos al Señor por las monjas de clausura de la orden para que en su oración su sacrificio y su dedicación exclusiva al Señor sean fuente eficaz de la salvación de las almas roguemos al Señor por todas las religiosas de vida activa de la orden para que que alimentadas en el ideal dominicano colaboren con eficacia en la misión de transmitir la fe roguemos al Señor por los seglares que viven en el carisma de la orden para que sientan la urgencia de hablar con Dios y de Dios y así consigan su propia santidad y ayuden a la santificación de los demás en los diversos estados de vida roguemos al Señor para que todos los que hoy nos alegramos en la fiesta de Santo Domingo podamos reunirnos un día ante el trono de Dios junto con todos los santos roguemos al Señor y con tu ayuda puede caminar leídos ahora siendo los fieles es fray Bernardo uno de los frayles dominicos más jóvenes en España todavía está formándose es estudiante dominico y es castellano leonés porque es de Valladolid así que bueno es la prueba de que el carisma de Santo Domingo sigue vivo y sigue presente algo que también creo que le alegrará además siendo de cerca de su tierra ahora en lo que preparan el altar pues vamos a seguir recordando momentos importantes de la vida de Santo Domingo yo creo que sobre todo centrados en en este tiempo en que vivió en Castilla y León porque fueron momentos decisivos en los que él fue formándose educándose y será lo que ponga las bases a a lo que después será la orden de predicadores primero aquí su estancia en Caleruega donde la la importancia o el papel de su madre la Beata Juana fue crucial porque ella fue como era propio en aquella época quien le educó quien les enseñó las primeras letras y quien le enseñó a orar después su paso por Gumiel Dizán donde su madre también lo llevó para que se formara allí con un sacerdote un tío suyo la cipre este de Gumiel Dizán allí también pues continuó formándose siendo pues muy joven fue con siete años y finalmente estuvo en en Palencia en el estudio catedralicio que después se convertirá poco tiempo después en la primera universidad de España él estuvo allí pues estudiando la filosofía la teología y de ahí es un momento pues una anécdota muy importante de su vida donde le señala también a él primero la importancia que para él y para su orden va a tener el estudio la búsqueda de la verdad porque él se formará en un lugar estará bien preparado y además mandará después a sus frailes a las ciudades donde había universidad eso era un requisito imprescindible pero allí él demostró cómo el estudio para él no era mera erudición sino que se tenía que traducir en misericordia con el mundo y se cuenta entonces una anécdota que había una gran hambruna y él siendo un joven vendió sus libros que entonces eran muy muy valiosos y con ese dinero pues lo repartió entre los pobres entre los más necesitados y además dicen algunos de los cronistas creó una institución caritativa ¿no? Sí un rasgo de caridad heroica el vender estos libros fue en 1191 y fue para aliviar a los pobres del hambre que asolaba España Efectivamente sí fue un gesto pues muy significativo de hecho en la exposición que hay aquí pues hay un cuadro que representa ese momento tan bonito y eso será para él el estudio pero con la importancia de que ese estudio sea o esté al servicio de la humanidad después de de Palencia finalmente por terminar también su paseo por Castilla y León terminó en Osma donde fue canónigo de la catedral de Osma e incluso fue el superior y bueno pues allí vivió también una vida en una institución como eran los canónigos regulares de la catedral en las cuales querían compartir o imitar la vida de los apóstoles ¿no? viviendo juntos eligiendo democráticamente que eso es algo también muy significativo de la orden después pues orando en común para después iniciar ese viaje a Francia donde antes se ha dicho que le cambió la vida y es donde fundó la orden de predicadores pero bueno yo creo que era importante resaltar este paso por Castilla y León porque le marcó el resto de sus días una iglesia de las madres domínicas en el que se están manteniendo las restricciones solamente han podido entrar 115 personas es un momento especial ¿verdad Iván? y ¿verdad Iván? el volver a poder vivir estos actos presencialmente sí porque el año pasado también pues fue con muchas más dificultades poder volver a esto todavía nos queda daría un paso más ver esta iglesia hasta arriba de gente que era como antes pues habitualmente un día como este se podía ver pero bueno tendremos que seguir cuidándonos ¿no? ¿alguna curiosidad que contarle a nuestros espectadores de este lugar tan bello que están pudiendo ver? pues sí quizás que donde se está celebrando justo donde está el altar que está está en el medio del crucero de la iglesia pues justo debajo hay una cripta donde hay un pozo y ese pozo es en el lugar donde la tradición dice que nació Santo Domingo porque esta iglesia y el monasterio de las Dominicas se construyó sobre la casa de los Guzmán y Azar y ese pozo pues ahí se mantiene y es un lugar de veneración y de peregrinación es significativo ¿no? es curioso para nosotros es un lugar muy importante justo está justo debajo de ese crucero ¿no? por eso la iglesia se construyó así para que coincidiera así que con vosotros y con vosotros levantemos el corazón con vosotros de la iglesia de la iglesia de la iglesia verdad que él vivía de la sublime fuente del Salvador para quitar la sed del mundo Domingo sostenido siempre por la madre de tu hijo y lleno de celo por la salvación de las almas encarnando la misma misión del verbo en sí mismo y en los discípulos que el Espíritu Santo reunió con él los hizo campeones de la fe para la salvación de los demás llevando mediante su predicación y ejemplo muchos hermanos a Cristo hablando siempre contigo y de ti creció en sabiduría y haciendo brotar su apostolado de la plenitud y la contemplación se dedicó totalmente a la renovación de tu iglesia por eso con los ángeles y todos los santos proclamamos tu gloria cantando a una sola voz santo, santo, santo es mi nombre tu libertad quiero estar en el cielo y la libertad de tu voz o ser nos amamos nos amamos nos amamos y no se nos amamos mosthand aren't en el cielo en el cielo en el cielo son en el cielo ¡ Rusia nos amamos Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió, el odio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo y será entregado por vosotros. Dándote gracias lo partió, el odio a sus discípulos diciendo, tomad y comed todos de él, porque este es el cáliz. Hace mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, y será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Hace pues Padre a celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo. Te ofrecimos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Le pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, conmigo, indignos siervos tuyos, con mi hermano, Bernardito Cleopás, que nos preside, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admitelos a contemplar la luz de tu rostro. Té misericordia de todos nosotros. Y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los santos, Santo Domingo de Guzmán, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Amén. 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 Con una inclinación de cabeza, démonos la paz. Hemos visto también al arzobispo de Burgos, don Mario Iceta, y además César Rico, el presidente de la Diputación Provincial, nos ha recordado que desde 1605 la pila bautismal de esta persona tan importante para Caleruega salió de aquí y no ha vuelto hasta ahora, ¿verdad, Iván? Sí, efectivamente, es algo también otro tema histórico. Santo Domingo fue bautizado en la iglesia parroquial de Caleruega, la iglesia de San Sebastián, allí había una pila bautismal, y allí fue bautizado, de hecho, durante el bautismo, dicen las crónicas que la madrina vio como de la frente de Santo Domingo salía una luz, ¿no? Bueno, eso se interpretó un poco como que este hombre iba a ser un poco luz, luz para el mundo, luz para la iglesia. Esa escena está representada en el cuadro central también del retablo, donde aparece su padre Félix, su madre, y esa madrina que ve ese momento en que la luz sale de la frente del niño. Bueno, pues esa pila bautismal, Alfonso X el Sabio la trae de la parroquia a las monjas, y en 1605 el rey Felipe III decide llevarla a Valladolid, donde estaba entonces la corte, para bautizar a su hijo Felipe IV. Y entonces comienza una tradición en la cual todos los hijos de los reyes, príncipes, princesas e infantes, infantas, son bautizados en esta pila bautismal. La pila bautismal de Valladolid fue trasladada a Madrid, y allí se ha conservado, y se conserva en el monasterio de Santo Domingo el Real, en la calle Claudio Cuello. Y no había vuelto a Caleruega hasta ahora, este año, en el cual, pues con motivo de la exposición, de modo temporal, se ha trasladado esa pila de Madrid a Caleruega, y está expuesta en el monasterio de las Dominicas. Una exposición que se inició hace apenas unos días, la semana pasada. La muestra reconstruye la historia del santo desde sus orígenes en Caleruega hasta la fundación de la Orden de Precadores, y se articula en cinco capítulos. Se compone de documentos, obras pictóricas, y el febrería, con numerosas obras procedentes de ámbitos monásticos, como por ejemplo Caleruega, Santo Domingo de Silos, y de Porta Coeli, en Valladolid, y además de piezas que van a llegar de otros conventos de Dominicas, de diversas partes de España. En esta exposición también se analizan los orígenes familiares de los Muzmán, como familia noble de plena Edad Media, haciendo especial hincapié en la figura de su madre, como ya nos comentaba antes Iván Juana de Aza, y también se pueden ver o revisar los numerosos viajes que realizó por Europa. Y en el último capítulo se centra en el nacimiento de la Orden de los Preincadores, que si Iván nos cuenta un poquito de la historia de esta Orden. Sí, efectivamente. Bueno, primero deciros que sí, la exposición merece la pena, porque hay piezas, como digo, que son únicas y que solo se van a poder ver aquí, como esa pila de Santo Domingo, y también una serie de cuadros que han salido por primera vez de clausura, y solo se van a poder ver aquí. Respecto a la Orden, pues ya hemos revisado, ya hemos recordado la historia de Santo Domingo en Castilla y León, y como también se ha recordado en la Eucaristía, pues hizo un viaje hacia Dinamarca, y a medio camino en Francia, pues allí, junto a Diego de Aceves, que era obispo de Osma, pues descubrieron un serio problema que había allí, ¿no? Era un grupo de antiguos cristianos, de cátaros, herejes, pues que habían malinterpretado quizás la fe, pues de manera seria y grave, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta de la importancia que... o de lo necesario que era predicar el Evangelio, además de una manera sencilla, porque en eso también la Iglesia había fallado entonces, ¿no? Iba con sus séquitos y con todo, y entonces eso no llamaba la atención a nadie, al revés, era motivo de escándalo. Pues allí ellos supieron adoptar una vida, pues sencilla, austera, y predicar el Evangelio, pues con palabra y con su testimonio de vida. Ahí es donde es el origen de la Orden de Predicadores, que fue confirmada en 1216 en Roma. A partir de entonces, a partir de esa confirmación, pues sucede algo también que se puede ver en el retablo de esta Iglesia, que es esa visión que tuvo Santo Domingo de San Pablo y San Pedro, que le ofrecen un bastón y un libro, que se supone que son los Evangelios, y le mandan predicar o enviar a sus frailes a predicar de dos en dos. Y eso es lo que hizo, enviar a sus frailes por toda Europa, ya digo, sobre todo en las principales ciudades donde había universidad, porque los quería formados, preparados, para poder predicar. Y a partir de entonces, pues eso, comienza una historia de 800 años, en los cuales, pues también se ha hablado en la Eucaristía, pues se ha dado grandes figuras, y han hecho grandísimas contribuciones a la historia de la Iglesia y de la humanidad. Yo creo que son momentos de los que nos sentimos orgullosos, por ejemplo, pues la defensa de los indígenas por parte de Bartolomé de las Casas, de Antón Montesinos, de Francisco de Vitoria, eso fue, pues, los comienzos de los derechos humanos, y fueron de la mano de los dominicos. O figuras como Fray Angélico también, en otro campo muy distinto, en el campo del arte. También mencionaban, pues, más contemporáneos, Pire, que también fue, pues, premio Nobel de la Paz. Y no solo frailes, sino también hermanas, Catalina de Siena, hermanas y laicas, ¿no? Catalina de Siena, Santa Rosa de Lima, la primera santa de América. Bien, es un elenco de 800 años, da para mucho, y tenemos muchos nombres. También hablaban de Martín de Porres, una figura, pues, muy cercana, pues, caracterizada, sobre todo, por esa vida de caridad. Y en eso seguimos, pues, 800 años después, ¿no? Ya digo que en familia, porque no solo somos los frailes, sino también las monjas, como aquí está el ejemplo, ¿no? Estas hermanas de Caleruega, que llevan aquí también 800 años, velando por este lugar y también, pues, transmitiendo, pues, esa paz y orando por, y trabajando por el mundo y por la orden. También los laicos, las hermanas de Vida Activa. Bien, somos una gran familia que en el mundo, pues, seguimos trabajando en eso que Santo Domingo nos pidió que hiciéramos, ¿no? Que es estar al servicio de la Iglesia y de la humanidad. Una conmemoración que tiene también una serie de actividades que se realizan, como estábamos comentando en la exposición. También se ha acordado la creación de un itinerario cultural europeo con localidades que están vinculadas a la historia y a la vida de este Santos. Unos actos que todos están sujetos a la evidente evolución de la pandemia. También actividades en las que Caleruega acogerá el Pelotón Internacional de la Vuelta Ciclista a España el próximo 15 de agosto. Y es que la provincia burgalesa contará con tres etapas de la Vuelta a España para conmemorar así el aniversario de Santo Domingo y, como decíamos, el de la Catedral Burgalesa, que ambos hacen 800 años de aniversario. Nos gustaría comentar algunas personas importantes que hayan pasado por esta Iglesia de las Madres Dominicas. ¿Verdad, Iván? Sí, sí, por aquí, en estos 800 años ha habido mucha historia. Quizás el personaje más significativo con el que está vinculado este monasterio es con Alfonso X el Sabio, que fue quien construyó esta Iglesia, o la Iglesia Primitiva, y quien trajo a unas dominicas que estaban en San Esteban de Gormán, las trajo aquí. Y vino con ellas, es decir, en el traslado estuvo presente aquí, en Caleruega, un 11 de julio de 1270, una celebración que a veces hay años en que el pueblo la recrea, esa avenida del rey Alfonso X con todo el séquito de obispos y de personajes importantes que estuvieron aquí en Caleruega. Hay que destacar como curiosidad que 54 pueblos de España celebran Santo Domingo de Guzmán como patrón, incluso en la República Dominicana. Vamos a seguir escuchando esta misa. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Inclinaos para recibir la bendición. Dios Padre Todopoderoso, que hizo a Santo Domingo Ministro del Evangelio, os confirme en vuestra vocación. Amén. Él que hizo que mediante Santo Domingo se manifestara en Jesucristo su bondad y su amor al hombre, os conforme también a vosotros a imagen de su Hijo. Amén. Él que llenó a Santo Domingo de misericordia hacia los pecadores y los pobres, os llene del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio de la paz. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Como podéis, hemos podido disfrutar de esta celebración de la Santa Misa en la Iglesia de las Madres Dominicas. A continuación habrá un concierto del Orfeón Arandino en esta iglesia y después la Corporación Provincial, invitados, visitarán a las Madres Dominicas una serie de actividades organizadas para festejar, para visibilizar y para que todos podamos disfrutar de la conmemoración de la muerte de este santo que ha sido y es tan importante para nuestra provincia. Quedan todavía unos ciclos de conciertos y además el día 18 se celebrará la Misa de Santa Juana. También hay alguna conferencia programada para este otoño, aunque todavía hay que ser prudentes y veremos cómo se va desarrollando la pandemia y qué se podrá realizar para que los vecinos de Caleruega y la provincia disfruten de estos eventos. Estamos viendo cómo las autoridades religiosas salen de esta Iglesia de las Madres Dominicas. Esta imagen de Santo Domingo, de vestir, junto a otras imágenes de la Beata Juana, son las que tradicionalmente saldrían en procesión si no estuviéramos en las circunstancias que tenemos. Pero el pueblo, el día antes de Santo Domingo, el día después, saca a la Santa Familia, que llevan ellos, en procesión y bailan jotas ante ellos. Hoy se han tenido que quedar en la Iglesia, pero seguro que mucha gente pasará hoy ante ellos. Vemos a las Madres Dominicas felices en este día especial, en el que ellas están siendo protagonistas. Aplausos a este Orfeón arandino, que lo ha hecho espectacular, como siempre acostumbra. Ha sido un placer compartir con ustedes esta Santa Misa y este rato de la mañana. Muchísimas gracias, Iván, por tu conocimiento, por tu pasión, por tu luzura y por tu ayuda en esta Eucaristía para que nuestros espectadores disfrutarán de esta Santa Misa. Gracias, Elena, a ti por invitarme, por poder estar aquí. Bueno, pues invitar a todos a que puedan acercarse a Caleruega a conocer a esta figura, ¿no?, que es Santo Domingo. Disfrutamos, ¿verdad?, después de la pandemia, de poder volver a vivir momentos así. Sí, podemos, es una alegría, por lo menos este día. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en esta retransmisión, en esta fiesta, en la Iglesia de las Madres Dominicas, en honor al patrono de la provincia, especialmente, como decía Iván, y que viva Santo Domingo de Guzmán y que viva Caleruega. Gracias a todos. Gracias. Les voy a indicar las obras en principio de dos en dos. Vamos a comenzar con «Maitía en un sirá». Esta es una preciosa canción originaria del país vasco francés, en concreto de la localidad francesa de Solá, del siglo XVIII.